en vivo así que a todos bienvenidos a la experiencia de 2022 estamos con del terran estamos con para muchos el hermano de undertale porque como saben no es secuela undertale no es tampoco es pro cuela es un universo paralelo así que no 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 es ese el hermano no 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 es no va uno arriba del otro no empezó a quedar mal ya que me dejado y jada como todo bien todo bien todo bien como estamos leito perfecto tengo un chiquito acá pero bueno como mencioné vamos a hablar del terran en este caso estamos con all chapters y licheles y la categoría de snow grave que para el que tenga la duda que es no grave es un hechizo en el capítulo 2 el cual le da nombre a lo que es esa parte del juego el hermano feo no de hecho es el que es el hermano bonito yo considero que es el hermano preferido porque por algo tardan tanto no sé por algo tardan tanto en el sacar capítulos la verdad y les doy razón para lo que tardan para el capítulo 2 y lo que es el capítulo 2 yo les doy razón para tardar porque es increíble pero bueno vamos a comenzar con el capítulo 1 claramente porque con el 2 no sigamos en orden no es capítulo 1 así que bueno vamos a hacer un conteo y después del conteo voy a obligar a java hablar un poco del fuego porque me abrigo siempre y bueno antes de empezar a conectar a la cama ah obvio no 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 por favor no por favor no no quiero tener plan vamos a hablar de eso vamos a hablarlo después porque porque ese recuerdo pero bueno ahora sí en cuando toque start el tiempo comienza así que en tres dos uno a tardar vaya así que bueno jado dame una introducción de que estoy haciendo bueno ahora está haciendo lo que que nos piden que que nos creemos un cuerpo un alma una persona en el juego una básica justamente entonces van ahí estamos creando bien bonito el tipito bueno no tiene rostro pero bien bonito el tipito y bueno es que los ojos van después no no se preguntan no preste motocicó se le preguntan cómo cómo se llama la vasija y dice a tu nombre bueno te llamas si por tema de despirra claramente le damos cualquier nombre no viste así el primero que te vas pero mentira no sirve de nada claro de todas formas no vale no vale de pena porque acá dice no no puede elegir nada no este vos qué es eso de elegir papá esto 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 es el terreno entonces por más que vamos a decidir por nuestro nuestras decisiones no dice no vamos a hacer estas cosas a nuestro gusto está la cama es bueno el proyecto con la cama en resumidas cuentas y la gente que jugó andertel sabe que el juego tiene como un sabe interno interno para que toque hasta acá ahora puedo correr sin necesidad de mantener el botón el juego tiene un sabe interno interno que está desligado a lo que sería cada sabe y entonces tiene como esa ese guardado universal no en cuanto el jugador se pasa por primera vez del juego el de dice che querés venir al juego de uno y no comporte toda la intro como si por favor vas a la cama te dormís y ya llegas al mundo del donde el jugador te la ocurre a la acción han pensado mucho para las piranhas en el juego todo y todo y todo es bueno en general porque cuando salió el capítulo 1 poquito tiempo después que salió el capítulo 1 pusieron una opción como para qué el texto se pasa automáticamente básicamente apretando el control de hecho antes cuando está el capítulo 1 sólo normalmente tenés que agarrar un ítem cuando venías para esta zona y de recién ahí podías hacer todo el texto rápido pero después dijeron nada vamos a ponerlo de una pero bueno ahí es cuando el juego se introduce a lo que lo que básicamente es una demostración de cómo no separa undertale delta room porque normalmente en undertale vos entraba en combate cuando tocabas algo enemigo lo que sea no acá te muestro ya de que el combate está en todo momento entre comillas no mientras tengamos el corazón en pantalla nos pueden golpear hacer daño si alguien se recuerda undertale por ejemplo normalmente el combate por ejemplo chase de undyne nos tocaba algo y entramos en combate recién bueno acá ya les muestra de que estaba en combate ya en corriendo en un momento así que bueno eso lo han optimizado lo mejorado sí pero bueno acá llegamos al castillo al castillo oscuro pero bueno digamos que acá dice no soy no soy enemigo no soy mala persona que sería por favor acérquense quiero quiero hablar un poquito de la historia de todo el mundo lo que está pasando y sea pero 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 no quieren hablar conmigo no bueno chau este como quieren historia no porque no porque ya debemos en el comienzo del juego agua no está bien bueno hago enojado hace un resumen de la historia en menos 20 palabras yo confío en vos hay gente mala que han creado un una fuente oscura y se está aprovechando de eso y hay que destruir listo créditos crítico que fue ese golpe que fue ese golpe crítico proceder crítico no importa no se pasa así y listo oh pero lo hubieras pegado si con susi la verdad si sabes que se pega con susi y es un gol no te voy a mentir tipo si ponen a defender a atacar con susi de una se va a hacer un gol pero no confíen en susi no sé porque sabes por qué porque es susi pero bueno está bien está bien suele pasar eso no pasa nada tipo tengo un más 1.7 a ese punto y el último fue un gol creo de lancer así que bueno así por tema de nombres yo soy Chris la bestia violeta es susi o susi mejor dicho este es el fluffy boy y este es el fluffy boy es el mejor porcentaje del juego y se va a llamar fluffy boy y es fluffy boy también conocido como Ralsei pero nadie se llama Ralsei bueno ese sí pero es fluffy boy y después tenemos a lancer que es el primer jefe que tuvimos que ahora no está en jefe realmente es como el malo que no es tan malo bueno es así realmente ese es el lancer bueno como ven ahí son unos enfrentamientos no es tan rondón como Undertale ahí podemos ver los enfrentamientos uy y vamos a esquivarlos es importante es la parte importante de este juego así no por ejemplo buen critico de la maratón obvio pero bueno como pueden ver mecánica ya que podemos ver aparecer el juego es que podemos hacer como ese grace digamos de ataques vamos a pasar muy cerca y ganamos TP esto lo explico porque más adelante vamos a usarlo ahora no tanto la verdad pero es pero es pero es básicamente vale creo que nunca No le gustó eso tocarlos a la vez, pero bueno Pues nada, no pasó nada, ya estamos Bueno, y ahora parte 2 Además de atacarimes podemos hacer esto así Podemos hacer acciones para poder encariñarlos Así que bueno, vamos a hacer un... Perdonar a uno técnicamente Porque es como que lo perdonamos de que nos ataque Y ahora hacemos los dos ¿Por qué nada más a uno y ahora a los dos? Porque queremos que estén dos vivos, en caso de que haya uno vivo Hace el ataque que hizo antes Que vimos antes, que es más largo digamos Casi toca el reloj por el instinto Pero no, yo me voy a traer acá Bueno, traer a dos vivos para que haga el ataque ese que es más corto Y después recién hacemos los dos a las a lo último Y ahora quede acá porque vamos a traer a Susi Con una Katsi muy larga, que no se puede skippear No podemos ir rápido como siempre Hay que esperar a que vaya todo el diálogo lento con la música La única forma será rápida de poner el juego en japonés Spoiler el juego en el juego en japonés Porque mi mente... Esa parte de guardar los diálogos de donde tengo que tocar Aún está en progreso Así que bueno Así que nada De igual forma tiene que pearse por el sonido Así que nada Sí, ahí está Guau, maravilloso Ah, pero pones jefe del juego Maravilloso jefe Listo, se acaba No tan jefe, pero bueno El concepto de que nos reímos Sí Pero bueno Y acá viene Lancer ¿Se acuerdan? Que molo Ahí está ahí Jaja, soy re malo Y me dice Ah, vos sos re malo Yo soy re mala Mirá, jaja Tengo música de mala Vos tenés música de malo Jaja, mirá como me río Mirá como saco los dientes Loca, jaja Y dice Lancer Ah, mirá Casi se hace malo, ¿no? Entonces, bueno Nada Trae bichos Entonces la onda ahora es pegarle Con los dos Con Chrissy Con Ralsei Le pegamos a uno Se encarga de Susie el otro Y ahora Defendemos Susie se encarga del último Y listo Con forma fácil de terminar Este enfrentamiento Bueno Uy, no, no No está el juego en chino No está en japo Y en inglés Por ahora Por ahora Confío en que van a sacar También el C en español Y en otros idiomas, ¿no? Pero bueno No ahora Realmente no ahora Jaja Pero bueno Ah, realmente Hicimos un puzzle Si tengo suerte A ver Uh, uh, uh Pensé que iba a tocar Porque perdí la velocidad Pero bueno Ese es medio complicadito No es tan complicado realmente Pero Prepararlo sí Porque tenemos que Ganar velocidad A la izquierda Y después de ganar velocidad Tenemos que avanzar recién Acá por sentir pierda velocidad Me pongo muy nervioso En eso siempre Porque es muy fácil Perder velocidad En ese day Es más fácil perder Acá que en el siguiente Porque es fácil de otro igual Y bueno Primero cutscene, ¿no? Cutscene de Ajá, aprendí a ser malo Mentira, ¿no? Pero bueno Eh Y ahora Trabajas que ponerle un nombre En el equipo Porque tenemos nombre Oh, sí Agarjado ¿Qué nombre tiene el equipo? Eh Eh Uff ¿Qué nombre? Hay tiempo, hay tiempo Bueno, ahora vamos a avanzar acá Acá vamos a esquivar Acá hay que esquivar Porque si nos tocan Vamos al principio Hay que esquivarlo Mirad Me encanta siempre esa parte Porque no te mueves Y lo esquivas siempre Bueno, acá esta parte Es donde Uh, uh Uy, no me gusta Uy, no me gusta Uy, no me ha hecho No Bueno, ya está No pasa nada Bueno No pasa nada O sea Si pasa realmente Pero no pasa nada Porque Tampoco es tan complicado En el flot, ¿no? ¿Pero crítico? No, no afecta nada Pero bueno En el flot Es más fácil Esto de acá Sí Yo lo hago así Sí, también Voy a atacar Ahora vamos con uno Y termino así rápido Pero bueno, no pasa nada Ahora vamos contra el jefe Acá vamos a poner el tiempo Esto ya no esperé Pero igual No pasa nada Porque es divertido Eh Pero en verdad Porque los bichos cabos Son únicos con ataques Todas esas cosas, ¿no? Así que es divertido Algunos son divertidos Otros no Porque por el tiempo Pero bueno Básicamente, tipo Es como Está bien Pero no está tan bien ¿Referencia a Mario Bros? Sí Bueno Con Con piernas Sí Con patas ¿Qué es la explicación del jefe? ¿Jado? Rapidito Básicamente Hay que tratar Que se muera Susi Porque lo único que hace Es sumarnos Un turno más Que no queremos Pero bueno Acá me está ayudando El de RNG Pero digamos Lo que hay que hacer Es que Se agachen Digamos que Se inclinen Hacia el La cosa esta No sé qué es Es algo Es algo Y que pierda La corona Como para que se haga Chiquito de vuelta Y que se vaya Normalmente Queremos de que Ataques hacen El primer turno Ya en el primer turno Porque eso va a hacer De que Se muera enseguida Y hacer de que Los ataques Que hace ella No nos pierda No se va a perder tiempo Entonces como No ataca bien Pero hay 34 segundos En el split Para tener en cuenta Lo que me costaron Los enfrentamientos Pero bueno Es lo que estoy diciendo De que justamente Buscamos de que No pase Ataques suces Porque cuando ataca Perdemos tiempo Realmente No consume Tanto tiempo Pero por Tiempo Un baiteo Ahí gracias Casi me como Enfrentamiento Por No se Por Confiado Por eso Son unos Dos segundos Por cada golpe Y ahorrarnos Seis segundos Está bien Está bien La verdad Pero bueno Eso No se me sorprende Porque es RNG Este juego Tiene su RNG Porque es un RPG Así que bueno Un RPG Un RPG Sin RNG Es muy fácil Se tiene que decir Se dijo El giro Este de acá Mira Este del giro Mira Ay casi Se puede esquivar Yendo como Frame perfect En diagonal Pero Spoiler Es complicado Pero bueno Sí Como para que sepan Ahí es otro puzzle Como el que hice antes Pero es para Un jefe secreto Como no Hace falta en la categoría No lo hago Yo no lo tengo Porque yo lo tengo Es un puzzle Que te lo tienen Que si te he hecho Están ahí en esos huecos Y tiene ahí los colores Tienes que preguntarle Si te dicen Pero bueno Como que eso Eso yo lo sabemos Así que nada Bueno y ahora Este dicho Le decimos Che que es un libro No Y lo está acá Che que es un libro Y dice Bueno Tiene un libro Y se va Y listo Resumen de la pelea Bueno Acá Si tengo suerte Porque Siempre me ve Siempre me ve Creo que este franito Creo que lo habré esquivado Una vez En todos mis rangs Lo que hay que hacer Es tomar velocidad Y ir muy a la par Antes que se doble El bicho Es como pasar Que no te vea Y a la vez Que puedas pasar Justo por El costado Pero es como que Tienes que no chocarte Como vieron Cuando me choco Pierdo ese momentum De velocidad Entonces es la parte Complicada Voy a que voy a tanquear Un poco Porque está el contrarreloj Ahí está Y este Debo tanquearlo Pero como tengo Dos hits nada más Fácilmente muera Porque Datazo Puedes tanquear hits Y que quede A uno de vida Y no muera Mientras que Otro Pueda tanquear a uno Importante Entonces Tiene otro de vida Date por Acá si no es un pato Al arranca invalida Un pato Listo Pato un poco rojo Pero bueno Como decía Mientras haya Uno que pueda Tanquear los hits Si otro Se debería morir Queda uno de vida Puedo tanquear igual Entonces Como ahí puede Tanquear Tengo que tanquear Tres Y nada Puedo tanquear dos Decidí no tanquear Básicamente En caso de que El frame perfecto Pueda esquivar eso En diagonal Antes Como expliqué Ahí si lo hago Pero Es complicado Que pase Así que nada De alguna Técnica Si Seguramente Una forma De asegurarse De eso Pero bueno Ahora Vamos a ver Que este lancer Va allá Bueno Lancer No se agarra Tenga para este lado Acá para la derecha Ahora que hay un bichito El cual va a ir muy lento Porque va lento Ahora ya va rápido Y te trolea Pero bueno Va lento Y cuando va lento Mejor Cuando no Cuando no va lento Mal Pero bueno Y ahora Susi Tampoco que sea Susi Porque Susi Como ya dijimos Susi hace venting Así que no podemos Ni un Ese me toca Pensé que te tocaba Sí, yo igual Pero bueno Después de esquivarlos Nos llegamos A un Sabe El cual no toco Porque está igual No tenemos Un poco que había Para preocuparnos Y bueno Jada Unas palabras Antes de Pata Hola Pato Adiós Pato Bueno acá Ya combatimos con estos Que digamos Las mecánicas de esto Es Convencerlo a ¿Cómo se llama? ¿Lancer? A Lancer Uy estoy perdido con los nombres A Lancer con que Como diciendo Bueno ¿Qué onda con lo de malo? Y bueno No pueden ser buenos Todavía Que se yo Y en un momento Los dormimos A Susi Porque Dice Después Pasa de que Dice Ah no, no No tienen que escucharle Eso son malos Y qué se yo Entonces Le tapa las orejas Pobrecito Y bueno Antes lo que hago Es un 2-1-2 ¿Qué es un 2-1-2? Actúo en Lancer Dos turnos Para decirle que Se una Porque Que locos Somos buenos Esto Está mal Después Después A Susi La dormimos Estos dos turnos Porque Otra técnica Es el 3-1-3 Tres turnos con Lancer A Susi La dormimos una vez Y después turno con Lancer Pero El ataque de Susi Puede ser RNG El tercero Y puede tocar El que dura más El que dura menos Es lo que toque El que dura más Por tema de consistencia Hemos un 2-1-2 ¿Listo? Ahora que está Espacijado No sé Que Que ahora Digamos que Es tipo Autoscroller Pero sin autoscroller Porque nos movemos Realmente Bueno Y como vieron Muy importante Acordarse de que Hubo una técnica De banquito La técnica de Lancer De banquito Es muy importante Es para el futuro Recuérdense de eso Y Se unió La galletita No entiendes El caramelo El caramelo No lo quiero decir No lo cantes Leo No lo cantes After it Bueno Se unió el caramelo A nuestra Nuestra party Y bueno Y ahora Lancer dice No, ¿sabes qué? No, no vengan Porque no vengan No pueden venir Y como que no Y estamos Estamos siguiendo ahora Estamos escribiendo A los señores del castillo Ahora Porque se supone Que Lancer Iba a convencer Al viejo Que es el rey De No, son buenos estos Y después dice Para no puedo Así que bueno No No se huye Creo que Sí, yo también Pero bueno Ya que no tocan Me quedé quieto Pero bueno Y ahora vienen Oh no Se encerraron Y nos matan Oh no Ya está Bueno chicos De la run Terminó Así que no Se encierran Y otra vez que interactuar Cuatro veces Porque sí Así que tenés ahí Acá pongo Agarro de acá Hablo con Rollsy Y ya está listo Y agarro de la piel Porque es una armadura Que vamos a hacer más tarde Y ahora Susi dice Che esto ¿Cómo es? Yo no sé Onga Onga Entonces tenemos que hacerlo así Acá Acá Ahí Listo Básicamente le dije Poné este Poné el otro Cambié los de sentido Y poné el otro de este De vuelta Bueno está bien Dijo Está bien Y lo cambio Ah pero Tengo que tocar Me olvidó que tengo que tocar ahí Siempre Y acá dice ¿Para dónde voy? Y yo le digo Anda acá Anda acá Susi anda a la izquierda Y bueno A la izquierda Pero escucha Escucha Lancer Es loco Es el Lancer Tengo que buscarlo Y bueno Primero va a resolver el puzzle Por su cuenta Miren Cómo avanza la tecnología Ah no Y bueno Y dice Eh loco Vos sos un traidor Y dice No no soy traidor Si sos traidor loco Y bueno quizás Y dice Ah Me tricinaste Y dice No Donde usted suene Pero Dice Pero ¿Sabes que son los traidores? ¿Qué hacen? Se mueren Y dice Oh no Y bueno Entonces van a pelear Un duelo a muerte con cuchillos Y dice Lancer Due la muerte con cuchillos Y dice Susi No Con hachas Con hachas Con picas Si Y bueno Realmente En esta pelea No hay nada que hacer Si queremos quedarnos quietos Pero por mi chiste De ser el número 69 Hago Grace Así llega a 69 Tengo que hacer Una aproximada de 62 O 64 De Grace De 62 Oh mirá Let's go Lo hice antes Normalmente Espero Porque ya acá Cuando llego A una cierta Cantidad de TP O ataques Ya esquiva Solo Tipo Lancer no se ataca ¿Ves? Ya Los ataques se van solos En cuando estamos cerca No podemos hacer Ni Grace Ahí Pero bueno El dato importante A saber Es que Lancer Tanquea Más de 1000 de daño Es muy tanque Tiene mucha vida No se como lo consigue Pero dale Si mirá Tipo Tanquea 337 Ya tanqueó Unos 5 golpes Tipo 1500 de vida Más o menos Pero bueno Y acá dice Bueno también Tanto que tanquear Bueno morite Y así Y No Y no Y así que dice Nah Pero sos nuestro amigo Como te puedo matar Vamos a ser amigos De vuelta Y así dice ¿De verdad? Dice Sí loco Dice Bueno dale Voy a A ver con mi papá A decirle que somos buenos Y dice De verdad Dice Sí Pero voy a intentarlo Dice Bueno chao Y buenos días a Kendo Y Speed Gaming Thank you for the raid Porque Gracias Ese fue el raid Eh A ver nada Estamos todos juntos Liberados Ahora sí Vamos al ascensor acá ¿Me puede haber curado? No porque yo no hay curazo De verdad Muy bien Pero bueno Te cura después Igual me curioso Me refiero en el sentido De cuando pasas Este lugar Tipo Me llegan a este lugar Y ya me curan solo ¿Por qué? Sí Eh Ah sí Siento Ok Recupero todos Sí Susi no tanquea gol Pero sí que está igual Así que nada Eh Así que nada Momento cinemática Y acá Bueno Dice permiso Me voy Y dice Susi Bueno Creo que te puedo dejar Que me digas que hacer Y entonces Nada Se une De verdad A la party Y nada Eso Y se va Listo Ahora podemos controlar Susi Pero de verdad Sí sí Que no gracias Eso es por la buena suerte Vamos a ir para acá abajo Primero Porque así Recibamos a porción de ese señor Y ahora hacemos velocidad acá Vamos para acá arriba Se queda clavado ahí Vamos a pasar tranquilamente Normalmente Hay una técnica Para hacerlo más rápido Pero Es complicada Ah mira no me curé Me baitearon Me no pasa nada Igual no importa Porque no es tan Complicada La El único enemigo Que hay después Es difícil Así que De hecho Los dos enemigos Ah sí No lo aconteces Es el puzzle El segundo más complicado Por si preguntan Y acá Mira 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 Nada Nada Todo el momentum Y fue increíble Bueno Pero resumen De por qué Se puede escribir Este tratamiento Pero es muy complicado Hacerlo Muy complicado Prácticamente Hay que llegar a la escalera Y te deja Casi frame perfecto Sí Al filo Con el Con el enemigo Vamos a suponer Que te deja No sé A unos Cinco cuadros De esta escalera acá Pero es muy complicado Llegar ahí a tiempo Bueno Como pueden ver Está bueno Voy a agarrarse ahí Pero como Si puede tanquear No muere Es lo que pasa Acá está El segundo puzzle Mira Y encima dice Un puzzle más complicado Y dice ¿Podemos verlo? No El mismísimo chat Bueno Acá vamos a comprar Nada Tranquilo Vamos a comprar El hacha de Susi Me quedamos más tarde No se falta curarse No se va a morir Ah no Pero viene Viene ahora Cos Sí Por eso Aún no Loco Me costó Me costó un poquito Bueno Vamos a equipar ahora Lo que le hace falta A Susi Que es el hacha Que compramos Y la armadura Que le ha más daño Para más tarde Porque eso no se falta ahora Esta pelea No peleamos raro en realidad Hacemos la ley A Susi Quiere estirar al Free Boy Por su corona Porque esta es como La primera pelea Nada más que más rápido Y punto Y acá A Susi no tiene que morir Y en vez de pegarle No quiero que se muera nadie ¿Entendés? Porque si se muere Y me río mucho Bueno Ahí está Hay que pegarle nada más Tres veces En vez de hacer la acción Cinco veces como antes Porque esta es más rápida Digamos Así que nada Eso Alta corriente Sí Acá sí vamos a guardar Porque esta es esta Bueno Si se quiere guardar Está más cerca El sabe digamos Del camino No hay que ir un poquito Para la izquierda y guardar Así que nada Sí vamos a la pelea final Del capítulo Y ahí viene el Lancer ¡Eh papá! Estos son buenos Ah son buenos ¡Sí! Están acá Son buenos De verdad ¡Sí! Son buenos A ver Mira Hay un roto acá ¡Capo! ¿Cómo que son buenos? Esto va a entender De nada Mirá No lo ve Uno azul Otro violeta Y otro verde ¿Cuánto viste gente? Hace violeta y verde Es decir ¡Papapá! Somos azules ¿Lo ves? Y dice Ah bueno Sí es cierto No me importa nada Voy a pelear Y dice Vamos a pelear Pásame Está bueno Ah sí Me acabas de enterrar Bueno Acá La mecánica De esto es Trata que Susy Pegue con su Hacha Potenciada Que ahora Lo vamos a conseguir Justo ahora Que están hablando Y bueno Te pierde Te he combinado un turno Pero Pero sirve muchísimo Porque pegas Como un trego Otra vez más Uy justito Uff 60 Bueno Necesitas 60 TP justamente Lo que estamos hablando del TP Como para poder pegar con eso Paso motivo Antes espeje la mecánica Lo del TP Porque es lo que usamos Fuertemente O sea Lo del Grey Digamos Y bueno También dato eso Cuando está por golpear Tipo Tira la habilidad Es para mi bolsita Porque Cuando realmente Lo va a tocar Si Como que Mejorar la habilidad Mejorar la habilidad Y va a golpear más Así que no es Ahí está Así Me va a conseguir No quiero que me golpe Me voy a conseguir más Bueno Lo que te digo Confrasea Y golpearme Bueno Pero no pasa nada No pasa nada No Le queda como El menú En la mitad de la vida Así que Va Ouch Pero No choques Complicado 60 60 Esto que vas a estar Como un loco Golpeo más O sea Mostraría que golpeo menos 500 carros Pero por términos De que no pegué Muchos críticos Quiero Pegar la cesta mejorada Eso me da miedo Porque justo me estaba Poder golpear el último Pero bueno Esto se hacen Optimamente Se hacen 12 turnos Pero bueno Es imposible Es un estrés De World Record Haciendo ese turno Pero bueno O sea nada Ese es el último turno Que vamos a hacer Porque ahora Hace Redbuster Y último ataque De Raziel Debía matarlo Ah no Maté antes Creo que pegué más críticos Lo normal Pero bueno Sí Normalmente Lo mató con el ataque De Raziel Como dije antes Pero mientras Pegás críticos Pegás todos los críticos Y todos los Redbuster Con el TP Justo para poder pegarlo Bien como antes Bien que me quede A uno corto Si puedes pegar Redbuster Bien 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 Podés hacer En un turn O menos la pelea O también hay gente Que hace strata De defender Prefiere defender Con Ralsei En vez de pegar 60 de daño Para llegar más rápido En Redbuster Porque como vieron Cuando me defiendo También consigo OTP Digamos Pierdo un turno De atacar A cambio O de actuar Lo que sea O usar un ítem A cambio de conseguir TP Y de recibir Menos de daño Con ese personaje En caso de que lo golpeen Digamos que ese mecánico Lo va a mover mucho Ahora en el capítulo 2 Si Va a ser muy muy útil Vamos a mostrarle por qué Pero bueno Ahora está como Voy a matarlo Lo loco ¿No es? Pero dice ¿Qué pasa? Lo loco Y se durmió Se acabó Nos vemos Y dice Zeta 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 Y se duerme Pero bueno Y dice ¡Eh! Lanza ¿Estás vivo? Dice Sí Pero viene toda la gente renojada Porque golpean a todos En el camino Y dice Ah bueno Mejor nos vamos Vamos a cerrar la fuente Y listo Se van Y dice Pero antes de irme Tengo que revelar Mi forma final Y mirá Hace el reflux Re bonito Tengo anteojos Y listo Nada Y listo Y se van Ahora sí Se van Se acabó No la vemos más Y termina Termina el juego Listo Originalmente Esto antes Era el fin del juego Porque Capítulo 1 Se acabó Capítulo 2 En 2021 3 años después Sí Se ha tardado Pero vale la pena La verdad La verdad que sí Yo sigo diciéndolo Ya que tenemos tiempo Ahora de intermedio De hacer nada Hasta que termine Capítulo 1 O capítulo 2 Tengo que reabrir el juego Después explico Por qué Reabro el juego Básicamente Yo digo De que estoy Tardando 1 hora 6 minutos En pasarme Dos capítulos Del Terran Y Tanta diferencia De Un Genesía De Undertale No hay Realmente son Pocos minutos Y es como Que estos sean Dos capítulos Imagínense Cinco Y después Imagínense Siete capítulos ¿Cuánto va a tardar Una run Este juego? Imagínense Hacer la run De todos los finales Como pasa en Undertale Que hay una categoría De todos los finales Entonces nada Eso Fin del dato Ya van a inventar Más cosas Si Es que este juego Para mí Va a tener Muchos finales Va a tener Demasiados Con cinco capítulos Y después siete Encima El juego va a tener Muchas decisiones La verdad Eso es muy interesante En un principio Estaba pensado Como para que no tengan Decisiones Y esto Que están haciendo Ahora La base de categoría Este Leo Que esto Digamos Todo esto De un y por cien ¿No? Si Y todo es De un y por cien De por cien Porque no hay nada Pero Con el capítulo dos Que se agregó El no grave No se sabe Que se espera Igual Pero básicamente Digamos Que en sí El juego Como dijo Hado Ahí está Guardé Oh Sacó un gol De 0 a 0 a 7 Let's go Bueno Estoy reabriendo El juego Porque es más rápido Cerrar el juego Volve a abrirlo Y ahora Vamos a hacer Un segundo rápido Esto Si Uff Espirran de todo Pero bueno Vamos a ir acá Capítulo uno Vamos a sacar Capítulo uno Y volvemos al capítulo Listo Claro Es obligatorio esto Porque Si no Se invalide la rama Si Hay que continuar Desde el Digamos El capítulo uno Que hicimos recién Y como está en primera posición Bueno Empezamos que se hacía ahí Básicamente Y ahora Como hicimos capítulo uno Capítulo dos Vamos a la cama Hablamos Y vamos a dormir de vuelta Y listo Y ahora no voy a Comerme la intro Como pasó la última vez Vamos a hablar de eso Bueno Si Jado me dijo Antes lo de Recordar la cama Porque alguien Llamado Leo Busted Dijo Che Y si en vez de Ir por la cama Voy a la introducción Del juego De forma normal Y bueno Me perdí Los 40 segundos Por eso En ese momento Pero bueno Es que No la perdí Por hacer la intro La perdí Porque tengo que reiniciar Y empezar de cero vueltas Pero bueno Una explicación muy rápida De Capítulo dos Jado O la intro Que no vimos Bueno En la intro Del capítulo dos Vamos de vuelta A la escuela Todo muy bonito Todo tranquilo En la escuela Nos encontramos A Noel Que Tiene Cosillas Con Susi Pero Susi No quiere nada Bueno No se entera de nada Y Susi No Noel Les invita Que vayan a estudiar A la biblioteca Y dicen Bueno Vamos a la biblioteca Que si yo Chris y Susi Se reencuentran Con el Fluffy Boy Hablen Todas cosas Se quedan En el mundo Ayer Tranquilos Ah no Lo maté Increíble Y Y No Pago con Susi Y Eso es Vergan Ahí nada Ahí está Se acabó Y Bueno Entonces Dicen Bueno Vamos a ir a la biblioteca Tengo que estudiar Y se van a esta biblioteca Y Dicen Oh que raro No hay nadie Entonces Empiezan a investigar Y dicen Hay algo ahí Detrás de la puerta De las computadoras La puerta Tiene una obra rara ¿No sabes Algo vas a acordar? Ah Bueno ¿Me vamos a entrar? Sí Ah Y bueno Entra Y ahí está Capítulo dos Básicamente Y acá empezamos Y el Fluffy Boy aparece Porque Porque sí Porque let's go Pero bueno Eso ahí De recién Va con el ritmo De la canción Vas a hablar Por las dudas Como siempre Y Resumen Sí Bueno Resumen Ese enemigo te toca Te pasa muy cerca Y siempre me da miedo Nunca No hay una ronda Que dice en el señor Me da miedo Pasa muy cerca Donde estás vos Pero bueno Bueno Esto de acá Todos los Esos de ahí Van al ritmo Así que Mientras menos tardes En avanzar Más mejor Te va a ir Con el tema de esto Más mejor Realmente Más mejor Pero bueno Cuando pongas Estas fechas Vas a hacer que suba Más rápido Tanqueo Porque siempre Me va a golpear Siempre No pregunten Ahora La pregunta ¿No importan los golpes? Nada No se preocupen Los golpes Realmente necesitamos Que nos golpeen Ese gato Lo giro Porque avanzo Por la derecha Y listo No hay otro motivo Por qué Acá vamos de vuelta A Noel Y dice Che Noel Chau Y bueno Ah bueno Si si ¿Por qué es mejor? Porque viene acá Trae eso ahí Trae un arcade Mete un dab Y se va volando Y listo Ah listo Es todo lo que hace Es toda la relevancia Del juego que tiene Y bueno Vamos a jugar al arcade Pero estoy chiquito No llego ¿Se acuerda De la transformación De banquito? Ralsei la prende ¿No? Y bueno Y tengo que alcanzar Las palancas Así que dice Yo me encargo De hacer las manos Entonces nos subimos Al principio hoy Que ahora ya eres banco Hace una alfombra Y vamos a pelear Esto me concentra De vuelta En una pelea Que no es necesario Bueno acá Lo que hace Leo Es pegar tres veces Y esquivar una Pegar tres veces Esquivar una Porque queda justo El timing Otra cosa Que hay que saber Es que En el capítulo 2 Hay que ver Que canción Hay que tocar Porque se sigue Mucho a los temas Cuando Esto es increíble Pero Hoy pasa Todo lo que no debe Pasar Es increíble Tanque el hit Y sin querer No, no fue porque Quiere tanque el hit Tanque el hit O no la cabeza O no la pantalla O no el arcade El todo Bueno Notazo Los diálogos De este capítulo Son geniales Por lo cual Yo recomiendo Siempre jugar este juego En modo casual Porque este capítulo Tiene diálogos Increíbles Y hermosos Pero bueno Ahora viene acá Uy Pero lo esquivo Uy Qué complicado Listo Casi lo toco No es joda Casi lo toco Bueno Acá es un pequeño puzzle Hay que tocar las teclas Maravilloso Hay que tocar las teclas En el orden Que está arriba Ahí está Ahí está Dato curioso Hay otro de estos Hay otro de estos Para una parte Secundaria Digamos Para ir al jefe secreto Y Hay un botón Un solo botón Que Cuando lo tocas Fue ser la voz de Sans Y dejo eso Para la gente Quiere jugar en modo casual Descubra Donde está eso Y descubra Cuál botón Tiene el sonido De Sans Que hay una probabilidad Nada más Que suene Sans Listo Y ahora acá Sabemos que vamos a tanquear Bueno pues todo Acá Vamos a tanquear Ahora vamos a tanquear Un segundo Un poquito ahí Un poco por acá Queremos que Chris tenga Uno de vida Ahí está Listo No quedamos más Listo está Bueno tiene dos Es casi lo mismo Tiene un hit de vida Entonces ¿Por qué hemos estado acá? Porque Dejado lo voy a explicar ahora Ah bien Prácticamente lo que vamos a hacer Es que Lo necesitamos a Chris Que muera Estrat Es que Lo que hace es Nos ahorramos Muchísimo tiempo Haciendo que Chris Se muera Y que Susy Se dé cuenta Que no tiene que depender De Chris Para actuar Entonces ¡Wow! ¡Wow! Increíble Es completamente Reneje El golpe Así que ahí se dan cuenta Que tienen que bailar Por su cuenta No tienen que depender Chris Entonces Listo Ahí bailan Es un tercio Un tercio de chance Que te pueda atacar Y Imagínate que es Cada vez Un tercio y más por cada golpe Que no te dan Tipo Es como Imagínate que Es un 0.33% Que te pegue Y si Bueno Le sumas Otro Y vas sumando En eso que tengas Reneje Malo Saber Cuánto Reneje Malo Tuviste Y pues Como que Vas a terminar Con un Y esto fue Un 0.01% Que suceda Básicamente Y una vez me pasó Que se murieron Todos Menos Menos Chris Y fue como Ah bueno Si cae Fluffy Boy No pasa nada Que no tiene que caer Susy No Realmente Puede caer Cualquiera de los dos Mientras no Quedan los dos juntos Y después muera Muera Chris Ah miren Porque en cuanto En cuanto muere Chris Después el que Digamos Este ya está No importa Bueno acá Los compras Voy a comprar Esta arma Y esta arma acá Puedo salir Está lista Porque queremos Eso de ahí Si Acá guardo por las dos Porque siempre me han lio De guardar Y que pasa si no guardo En el siguiente jefe Voy a tener Uno de vida Con dos personas Entonces por temas De seguridad Prefiero guardar Y tener vida ahí Pero bueno Acá hay que buscar Una llave Que bueno Si está ahí Ahí se pega Ahí está Listo Suficiente Si es como que Pueden pegar el entorno Eso me gusta Me gusta mucho El juego Que interactúan Cosas que te pegan Con el entorno También Bueno Acá hay que tocar todos Porque necesitamos Un arma Que se lo podemos poner Al Al Fluffy Boy Que son Bueno Son 60 toques Pueden ver Que hay un contario De arriba Acá vamos a equiparlo Equipar acá Esta armita de ahí Equipar esto de acá Equipar esto de ahí Listo Ahí está Todos tienen sus armitas Tienen más daño Que es lo que realmente importa Y listo Y acá vas a entrar A Go to go fast A Entrar A A Carritos Si Y decimos Voy a atrapar Los A los fallecis Voy a pasar Voy a meter A hacer un soldado Re fuerte Y viene ¿Sos vos? No ¿Cómo que no? Y viene ahí El chat Acá soy yo Listo Y si Ajá Ya es mi queen Ajá Voy a defenderla Y todo eso Y bueno Vamos a pegarlo Como acá ¿Sabes cómo llama eso? Sí Acá lo que nos importa Es dejar con 50% de vida Al señor pájaro Al señor Mordecai Al pájaro Es verdad Mordecai Me hace chiste Bueno Lo que vamos a hacer Básicamente Es darle golpes Así Como está haciendo ahora Y Si tenemos suerte Y la reneje nos quiere Vamos a intentar Hacer algo Que yo hago siempre Vamos a atacar igual Vamos a hacer magia No Un rootbuster Y vamos a hacer Un pacify De una A ver ¿Lo mató? No No llegué Qué lástima Ahora llego así Porque lo que quiero hacer ahí Es hacer Hacer el rootbuster Con Susi Es posible Lo que digo Hacer un rootbuster Con Susi Y eso es un pacify De una Pero cuando te 50% de vida Entra en estado cansado Y ya la pelea termina Antes de lo que intento hacer Es que entre en ese estado Ahí daba lo split Entra en ese estado En ese momento Justo después del ataque Y Justo después que termina El de Susi Por orden de izquierda a derecha Viene el de Noel Noel no viene aún Viene el de Fluffy Boy Fluffy Boy Durno Básicamente Pero La cosa Que las acciones De así De acciones Realmente Cuando actuamos Ocurren Antes del ataque normal Entonces Nos podemos atacar Y después hacer el pacify Que es la parte Que es interesante Después de motivo Lo hacemos con el redbuster De El rootbuster De Eso sí Pero bueno Ahora nada Caemos acá El Fluffy Boy Demuestra que es el mejor Porcentaje del juego Porque puede curar con abrazos Y acá loco Eh Quiero ir con el Fluffy Boy Porque hay dos caminos Y dice Susi No Me lo llevo yo Y se va Y nada Vos no vemos Así que nada En el fondo Vamos a ver Al Fluffy Boy Mirá Al Fluffy Boy Oh my god Al Fluffy Boy Hi Acá guardo Si te he descojado ¿Puedes hacer algo? No 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 Más que nada Ahora es Bastante Lineal Esquivar todas las cosas Cuidado con los autitos Que tienen patas Te apuesto que Hoy va a ser El día de suerte Que me voy a comer En desmultamiento A ver Sale Uff Uff Lo de mi límite Listo Ah si te he descojado Bueno Hay algo divertido Con ese tipo igual Bueno Acá La Reina está buscando A Noel Y También está escapando De De nuestro Mordecai Así que Así que bueno Ni se dio cuenta La Queen Acá diciendo Bueno la voy a seguir buscando Y Noel está como Bueno y ahora que hago Bueno uniste Listo Se acabó Y ahora viene El momento Y ahora viene el momento De usar Lo que viene diciendo Bueno no No viene diciendo La categoría Empezar a hacer Lo del Lo de la RAM Digamos Lo de la categoría Que es Congelar todos Como ven el nombre La categoría Es Snow Grey Y si pueden traducir Las dos La palabra unida Snow de nieve Y Grey de tumba Así que bueno Como pueden ver Hay hielo Espera 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 Básicamente se fue A interactuar con la pelea Con el mouse Puedes cerrar esos pop outs En console no está F Pero bueno Pero básicamente Ahora estoy A ver Hasta acá Así Ahora se le cuesta Dos turnos Bajarlos Pero pues nada Lo que yo intento hacer En estas peleas Es realmente No hacer mucho Grace Porque en caso Que haga 16 de Grace Que tengan 16 TP Y cuando defienda después V tiene lo suficiente Para poder hacer Una acción Diferente Con Noel Y en caso De que sin querer Por algún motivo Ataque De otra forma Y el bicho se escape O lo Perdone O lo que sea La ruta se cancela Se cancela Y tenemos que cargar Un save Y volver a empezar Digamos ¿No? Por temas de que ¿Si? No digo Es muy preciso Esto es Más o menos Como el genocida De Undertale Que si te olvidas De matar a alguno O perdonas a alguno Excepto Algunos Ciertos Bichos que hay por ahí Pero Si perdonas a alguno Se cancela La ruta genocida Básicamente En cuanto a Sin que hacemos Un accidente Todo está como Ruta neutral O ruta masifista No importa Es poco daño Y como Estamos siempre Defendiendo con Chris El daño realmente No nos afecta mucho Pero bueno Y mira el gato Let's go O el gatito El miau 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 Ven Uno de tp Si Y si Me encanta De que Y si queréis A dos ataques Y me dio Uno de tp Fue increíble Eso Pero bueno Ahora ya Hicimos Tipo Tatazo También Es que Vieron que Congelamos Los dos anteriores Tipo El juego dijo Yo te congelo a todos Tienes más enemigos Donde están Los caminos De la vida No son los que yo esperaba No son los que yo creía Mentira Los caminos de tránsito Hay enemigos ahora No había tránsito Ahí empujé Ese cubo Dos veces Para hacer el pulio de ahí Pero bueno Acá otro enemigo más Y como siempre Vamos a hacer que Hacemos ice shock A los enemigos Acá Esquivo como siempre Ese se mueve Ah Ok Me troleo Se mueve después ¿Qué dice? Ahí está Leo Ahí está Gracias Me costó un poco Pero bueno Vamos a esquivar así Despacito Bueno Cuando ven de que Hay uno que viene con luces Y va más rápido Es porque quiere girar Pero A veces no quiere A veces sí Pero bueno Es como Es medio troll Este nivel Para mí Más complicado De todos los básicos Pero bueno Nada Vamos a avanzar nomás Acá de vuelta Ahí Donde debería haber tránsito Pero bueno Tránsito Claro Bueno También otro dato Otro dato Es de que Si ven Los ataques de Noel Cada vez pegan más A pesar de que Bueno claramente Atanquean más los enemigos Que matamos a alguien Pero Aún así Conseguimos más daño Con Noel Pueden ver que Comencé con 180 Creo Ahora meto a 216 160 creo que 160 Bueno Más o menos Era 100 y algo O sea Cada vez que matamos a su enemigo El diálogo dice Que Noel es más fuerte Vamos a llamarlo La gimmick De De esta Categoría Acer que Noel Sea muy fuerte Y cuando Es necesariamente fuerte Ouch Bueno está bien Con el tanqueito Bueno Cuando eres Suficientemente fuerte Puedes tener como La capacidad De tener más poder Y pegar más Llegar Tienes tipo de anillos Entonces bueno Básicamente Lo que vamos a hacer ahora Es Después de este enemigo Vamos a ir Contra un Con un NPC Que va a decir Ah Ustedes Se ven como muy unidos Ah Ustedes son re bonitos Juntos Y el chico Ah si Es que somos algo más Y dice Ah si son algo más Tengo algo para ustedes Es ahí Tengo este anillo Así este anillo Muy bonito Y dice Le dice Chris Agárralo Pero dice Para él no llega De casualidad Cuesta uno más Que nuestra plata Dice Agárralo Pero es que Agárralo Agárralo Y bueno Agarra Lo agarro Activamente lo agarro No voy a decir como Pero lo agarro Vamos a equiparle El anillo A Noel Para más tarde Acá va a decir Lo que dice Che Esto me siente raro Es natural Listo Y eso es muy importante Es muy importante Porque si esa opción No la tocamos Se cancela la rata Con la ciudad Y ahora empiezan a escapar Los enemigos Y ahora hacemos Mucho más daño Y ahora hacemos Mucho más daño Y ahora Ese anillo roto Porque todos los agarroteamos Como pueden ver Bueno El diólogo No quería avanzar Parece Estaba un poquito tímido Ahí está Pero bueno Bueno Como mencioné también Defender A TP Y defender Justo el TP Para poder hacer El ataque con Noel Si no se dieron cuenta Y antes mencioné Lo de que Si tenemos Justo 16 de Grace 16 de Grace De Grace De TP Cuando hacemos Grace Y después hacemos Una defensa Tenemos 32 Y 32 es el justo Para que Noel O perder los enemigos O cure Y si De casualidad Pensemos la presión De curar No pasa nada Pero si tocamos La de perder Con este enemigo Se van solos Porque están siempre cansados Por motivos Que Están siempre cansados Entonces Vamos a hacer Que la pelea termine rápido La cosa es que se cancelen La ruta Spoiler Ya me han pasado Así que Desde ese día Empecé a hacer Menos Grace Bueno Por costumbre Hago Porque es como Que me ayuda mentalmente A esquivar más Es como Que mantengo Acerca Y digo Acá Mira Así es el Grace Pero después Te das cuenta De que Sin creer Pasa eso de ahí Y no te gusta Pero bueno Y hola Juanba En el chat Así que Bueno Nada Como pueden ver Intentan hacer Es que estoy 16 Ahora Como pueden ver Está todo en blanco Los ataques Las habilidades Sabes Cuando puedo Sin querer Esa atracción Que no quiero Si sin querer Toco otra Por mal Botón Es lo que Puede joder Notazo Este enemigo Que está abajo Interactúa Con los ataques De los demás Y se golpea Con esas flechas Va a transformar En bichos Que no van a seguir Y se puede atacar A sí mismo Con otro enemigo De su mismo tipo Están dos juntos Y también Puede suceder Lo mismo Listo Fue un trato De interacciones Bueno y acá está el puzzle El cual Tendríamos que resolver Pero le decimos ¿Podés proceder? Dice ¿Cómo? ¿Por qué se ve? No ha sido No, no, no Seguí, seguí Pero hay que resolver Y no, no Hacelo vos Y lo hace Y listo Lo hizo ¿También? ¿También se ha salido Para la ruta? Tenemos que obligarla Que haga eso Si no Se cancela Como intencionamos Que hay un ratón Sí está ¿Por qué? El ratón Sí Así es Como huye Puede ir para otro lado Y nos puede molestar eso En sentido de Tenemos que dar la vuelta Después Pero no pasa nada Porque igual Hay que volver después Hay Que mantener a los enemigos Por delante Y después hay que Voler para atrás Donde estaba El Supuso tránsito Pero ya no hay Porque, bueno Ruta Semi-genosidad Semi porque no están En genosidad Pero es genosidad ¿Por qué semi? Porque si Seguimos a la correlatividad De Undertale Por ejemplo Normalmente los enemigos Se convertían en polvo Al morir Acá técnicamente No son polvo Sino de que Los congelamos Y entran en un estado De coma Digamos Técnicamente Así que bueno Eso es porque Es un semi-genosidad Pero bueno Acá faltan dos enemigos Vamos a congelarlo Ahí Bueno ¿Por qué me río De verdad? Porque bueno En inglés Se me rata Es mouse Y entonces Como vieron En la pelea Entra Cuando eran tres Salen mouse De la mente Bueno A ver Por favor Dame los popups Quiero divertirme No, no hay popups No, no Pero bueno Pero es que nada Porque cuando hacen los popups No hacen nada Todas que quitar Nos quitan nada más Entonces es como Por el tema Hacer tiempo mentalmente Bueno, nada Toco los popups Entonces bueno Ah, todas van a volver Divertida de eso también Que si interactúas Y tocas los popups Que hay una acción Que hace eso Empieza a spawnarse Mucho más Y llega un momento En el momento Que se crashea Y ganas la partida Sí, básicamente eso Va a pasar Muchos porque Salten más popups Se va a morir No él Y me va a reír mucho Pero bueno Saltan muchos más de ellos Y como hay muchos Y como bueno Pasa normalmente Y si hay muchos Se crashea Y ganás la pelea Pero la ganás En el sentido Que la ganás Y termina No es que Es como si lo matás No Es como que se escapara No sé nada de eso Este es el último enemigo Así que ahora vamos a ir A buscar lo que queremos conseguir Que es el segundo anillo de noel Que es necesario para poder conseguir la habilidad que nos da para esta ruta Así que bueno Vamos a bajar No entramos por el primer espacio Está acá No entramos Estamos por el segundo Está acá Está concluyendo Ese señal Es la guía para poder entrar Entrar acá Vamos a hablar acá Y listo Ahí conseguimos el anillo Vamos a equiparlo Después No hace falta Ahora Vamos a llegar Justo antes del jefe Y equiparlo Pero para el jefe No necesitamos Necesitamos el anillo Es muy Mucho Muy importante Pero bueno Vamos a entrar acá El anillo Es el poder Que tiene el nombre La categoría Exactamente Así que bueno Vamos a entrar por este ladito Vamos a volver Básicamente Donde están los últimos enemigos Y cuando vayamos por ahí Y avancemos Y vamos a ir al jefe De este lugar Así que bueno Por acá Tuki tuki Y acá sí Me equipara el anillo El anillo de espinas Y ahora acá vamos a ir contra Verly Otra vez Contra Falco Lombardi O Camor de Kai Y vamos a decirle Que hay que proceder Porque Noel No lo ve Dice Ah mirá Otro enemigo para matar Para ser más fuerte Y dice ¿Cómo que matar Para ser más fuerte? ¿Qué estás diciendo Noel? Ouch ¿Qué estás diciendo Noel? Dice Uh 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 Me equivoqué Y bueno nada Dato importante Si pueden ver Si este papel aleja A empezar muchos turnos Va a dar de que Nada más Va a atacar a A A Chris No ataca a Noel Y de ratazo Que no se dio Porque perdí muchas vidas Con las personas entereras Es de que Noel Va a bajar su vida Siempre a 55 Y preguntan ¿Por qué a 55? Porque si traducen 55 En mi hermano Es LV corta Y si se acuerdan De Undertale LV corta Es para love Y love Es para amor Y amor No es exactamente amor Si se acuerdan De los De terminología De LV corta En Undertale Y si no se acuerdan Vayan a jugar De Undertale Lo recomiendo Así que bueno Juega Undertale Juega Undertale Y después juega este juego Y bueno Y ahora Hizo la técnica ¿No? Él se siente mal Y se va Y bueno Verdi está dormido Un poquito Mucho Está dormido Se durmió Y bueno Digamos que La ruta es normal Acá ha empujado Unos corintos Que normalmente están No él Y ha seguido Por este camino Pero normalmente Se tiene que ir Para la derecha Pero como Lo que yo Ahora te bloque Lo que el camino Entonces Pues nada Llegamos al final del juego Normalmente acá Venís por la izquierda Y Quinn Te captura Y vas a un otro lugar Y bueno Y pasa cosas divertidas Pero bueno Acá no hay diversión Acá hay pura Depresión Así que bueno Entramos al Supuesto castillo De la Quinn Pero La música es diferente Un poquito raro La verdad Todo tétrico ¿No? Pero bueno Vamos a sacar acá Abrimos aquí Para acá Vamos a sacarnos Esto de acá Vamos a ir con Chris Vamos a equipar Esto de acá ¿Por qué queremos Eso de ahí? ¿Vamos a esperar El ratón? Porque por motivo Si avanzo antes Va muy rápido Así que vamos a esperarlo Y si De que así Lo enfrentamos Tiene mucha Vida Y si no lo enfrenta Y si no queremos pegarle Va a ir por acá Ahí está Listo Vamos a derecho Vamos a tanquearlo Pero bueno Explicada Las pipis Las pipis 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 en el chata Si Lo hacemos de forma normal Con el Soy un genio No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque siempre me como Uno después Y ahora no lo voy a hacer No lo voy a hacer Pero bueno Acá Ah si subo No consume tanto tiempo Pero bueno Consume tiempo Porque es un espirra Pero bueno Acá estamos a esquivarlo De forma muy esquivosa Mirá como esquivo Esquivo tanqueando No preocupen Estoy esquivando Estoy esquivando Pero bueno Acá vienen las pipis Pero bueno Como explicaba Vamos a hacerlo De la forma tradicional Que es haciendo Perdonándolo Este Ese de ahí De abajo Suele golpearme Aunque está lejos Me suele golpear ¿Por qué? Porque sí Pero no me golpeó Pero bueno Como decía Tenemos esa forma De que Perdonándolo Pero a veces Igual tarda tiempo Pero bueno Vamos a hacer Así Vamos a hacer Un pacify Y a la del medio Para que todos Se vayan Y listo Y listo Ahí está Esa es la forma fácil De terminarla Podemos también Hacerla Con acción directa A la del medio Podemos pelearnos Pero pelear Tarda mucho más Tienen mucha vida Y es una Tardamos un poco más Porque hay que hacer Como un Simón dice Y entonces bueno Mejor Entre comillas Es genocida Porque Ahí le perdonamos Digamos Las reclutamos Porque En del terror En el capítulo Lo da más que nada Tienen la opción De reclutar Enemigos Digamos Y guardarlos En el lugar Donde está Ahí En el mundo oscuro Donde vive Ralsei Vamos a decir Que en el primer mundo oscuro El que salvamos Se convirtió en nuestro lugar Ahora El castillo de Ralsei La base La base Entonces Entonces Si La salvamos Cuando Tiene De forma Normal Pues ahí Encontrarlos Puedes En algunos lugares Es divertido Para organizarte Es divertido Ver las intenciones Que hay Por si salvas a alguien Alguien no lo salvás De TC Pero bueno Ahora vamos a seguir avanzando Un poco más Acá vamos a tanquear Porque XD Necesita tu ¿Por qué? Porque tiene mucha vida suci Nada más que nada Vamos a quedar una vida Y esto no importa Y acá normalmente Abría la Ante última pelea Pero necesitamos a Verley Y Verley está un poquito congelado Así que ni pelea Y acá vendría La técnica Pelea final Pero necesitamos a Noel Y acá Queen dice Mira Queen dice ahí Todo este mundo Con el poder de ustedes tres Ahí Voy a hacer que todo Ahí cauca boom ¿No? ¿Entendés? Con el poder de Chris De Susy De Noel Unidos Pero no está Noel Así que bueno Es diferente Y dice Bueno voy a pelear Porque tengo un mecha gigante Y jajaja Ustedes no son nadie No me van a vencer XD XD Y se ríe Mirá Pero dice Fluffy Boy Che está mal eso Y como que está mal Si está mal Y dice Ah Bueno Y si Se da cuenta Básicamente Que Que todo lo que estoy haciendo Está mal Y Y bueno Eso Oh Listo Solucionado Arreglado Y listo Así que nada Con eso nada más Vamos a A seguir Porque dice Bueno yo me voy ahí Con Noel Y dice Yo me voy a cerrar Y hacen de casualidad Una pared Para que no pasemos Vamos a guardar Por lo menos acá Porque es muy importante Guardar Para curarnos Porque tenemos una bebida Y vamos a cerrar la fuente Porque nos quedaron Nuestros el trabajo Claro Y vamos a cerrarla ahí Porque Bueno Para hacerla como En el capítulo 1 Es lo mismo Pero Pero No Y ahora si No voy a hablar mucho Porque esta pared Me va a encontrar demasiado Porque no creo que salga mal Así que Te dejo Al sonores Este jefe Un jefe secreto En el capítulo 2 Que bueno Acá lo vamos a encontrar Porque Hicimos la ruta De Básicamente De él Porque El anillo Que nos da Para la última parte De Noel Nos dio él Y bueno Capturó todo El castillo Entonces Dice Ah no No vas a cerrar la fuente Porque es mía Porque es toda mi ciudad Todo mi pueblo Todo mi castillo Todo mi vida Tanto hicimos clic Y bueno Entonces Directamente Ahora Están peleando Entre dos Entre estos dos Porque ve De que Chris Es muy poderoso Básicamente Y bueno Digamos que En el Modo ¿Cómo se llama? En el Modo digamos Que tiene el jefe secreto Que hay que hacer un montón de cosas Para tenerlo como Jefe secreto acá Pero Podemos pelear con Susi Con Fransai Con el Pero acá Bueno Estamos solos Es más complicado Hay una mecánica Que pueden hacer Que se puede spamear Se ataque Que está disparando Amarillo Pero Lo muestro al final Porque No lo hago Por motivos De No me dan las manos El tema De eso Es que Se pone Como Non-fire El tipo Se enoja Mucho Y te pega Como Tres veces más Antigualmente No pasaba nada Pero después Se convirtió Una mecánica Antigualmente Realmente No se enojaba Ni nada Esto es el problema Que estaba haciendo yo Sin querer Cambiar el orden De turnos Porque Me equivoqué Así que Hace hasta que Diferente Acá toque F1 ¿Por acá toque F1 Jado? Porque F1 para ayudar ¿Dónde? Listo ¿Findas la explicación? Prácticamente En la pelea De la pelea normal Con él Que Entre comillas Hay una pelea normal En él En la ruta normal Dice Presión F1 Para curar Bueno Ahí te Se prende fuego Ya que se Chistoso Que uno Me pegue en diagonal No lo pueda defender Porque Fameo ¿No? Pero como Fameo Es complicado hacerlo Porque Tengo que atacar así Tocando La Z O el Lenter ¿No? ¿Qué pasa? Podés con un ataque Un botón Cargar Y otro Dispara Cada rato Ataque cargado ¿No? Entonces Próximamente Bueno Así nada Acá Pero termina Tenía miedo De que Que te pegara Uno en la cabeza Y te iba a matar Sí, sí Por eso dije Te imaginaba Que uno Me pegue en diagonal Y me mate Pero cuando Jado dijo Te pega el triple Más o menos Y te mata A dos golpes El jefe Bueno, adiós Antes como dije Eso no pasaba No se enojaba Y la pelea era normal Por lo cual eso Convenía hacerlo En cualquier momento Pero después Cuando hubo un parche Normalmente La gente Te ha dado un grade Para este parche Cuando no pasaba nada Por tema de que Tiene más fácil la pelea Pero después hubo un parche El cual agregaron Lo de que Puedes dormir Y hiperte toda la intro Que fue cuando Ya empezó a reunir Y desde ese momento Mejor Usé este parche Para hiperte unos Creo que Tres minutos O dos minutos Por ahí Sí, más o menos Y avanzar de una De esta sección Del mundo oscuro Vamos a decir Se llama así Pero bueno Acá creyeron Que era un sueño Y qué sé yo Pero Trato de despertar A Falcon A Mordecai Y acá quedó Y no se mueve Y no Ah, debe estar cansado Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Mirá ¿Sabes qué? No es PB Y voy un detrás ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer, no? Oh no ¿Qué vas a hacer? Oh no Ahí está No, el de Mira Me encanta Estar acción Criteria Mucha historia Historia Lore Lore Listo Me encanta Esta parte Me encanta ¿Qué vas a hacer ahí? Tato curioso En ese lugar Hay una canasta de huevos Y hay una interacción Easter egg Podés conseguir un huevo Tomacobi ¿Cómo se consiguió ese huevo? Podés conseguir Voy a guardarlo ahí Si luego lo conseguís En el mundo oscuro Pero bueno Se consigue Por donde conseguiste El Snow Grave El anillo Para ese lugar Se puede conseguir un huevo Y ese huevo Podés guardarlo en la canasta Claro Pero nada Estamos al final Ahí Se va a quedar Sucia A mimir Ahí Vamos a cocinar Yo me invito a lavar las manos Porque bueno Chicos Hay que lavarse las manos Tal cual Pero No me puedo mover Pero bueno No se están las manos O no O no Bueno Un resumen De lo que no se vio Porque bueno Como vieron Cuando fue el capítulo 1 Terminó Cerrar los juegos de una Normalmente hay una catching Antes de eso Que podemos ver Muestra de que Chris se levanta Y de forma Personal Se saca del corazón Cuando nos va a pasar la hora Y Muestra de que Chris Es otra Entidad Digamos Realmente Es la vasija Que Que nos va a poner En un principio De comenzar No es la que creamos Pero muestra Que es una vasija Nada más que Esta vasija Tiene vía propia Tipo Entonces Todo lo que se hace Es por el corazón Y Por Lo que movemos Es el corazón Nos movemos A Chris O sea Nosotros actimos Como el corazón Es como Es como el cerebro Que Interrumpe El cerebro de Chris Digamos Entonces Chris Poder sacárselo Al tener justo Es un momento De control Se saca el corazón Para actuar como el quiere Entonces nada Dice Bueno loco Ya fui un rato Afuera Hacía calor Y ya fue un poco Vientito Y ahí está Lico Permiso Mio Pajka épico Bueno Comer todo el agua Que tiraste Chris Y de todas Se hicieron Hicieron la torta Todo Y vos ahí En el baño Lavándote las manos Tipo Entendés Lo sospechoso Que es quedarte En el baño Te preparan una torta Y recién salís Como media hora Después Tipo capo Van a decir No hace propósito Para no hacer nada Y bueno Claramente Eso es la acción A la que a alguien No le gusta Y la nada Claro Y bueno Ahí está No importa Movernos Ya no se pueden mover más Solo Mucho texto Va todo automático Hay que tocar Unas dos opciones El texto lo hippieamos Y después Eso ya Un split Y termina la run Así que Tiene que ver Esto es GG O sea Tiene que ver Que fue la última La última pelea Pero bueno Acá es para mí La Así Che loco ¿Qué programa vemos? Vamos a ver El cosiddio Ah mirá La noticia Un perrito ¿Qué querés ver? Esto Bueno Vamos a la cocina De vuelta ¿Puedes ver esto acá? ¿Puedes ver Otro programa De un Godzilla? Y bueno Ahí está Mirá Le gusta Es impresionante Justo Susi Pero bueno Susi no le interesa Dice Ami Mir Pero bueno Datasus O después Otro diálogo Te dice Bueno Che Entre Entre Ralsay Y entre Noel ¿A quién le elegís? Y podés elegir Ralsay o Noel Podés elegir También a Susi Y bueno Y ahora Está ahí Toril ¿Qué dice algo? ¿Qué dice? No sé No sé qué dice Juega en el juego Para ver lo que dice ¿En serio? ¿No lo viste? ¿Cómo? Prácticamente dice Que No, no Pero quiero que Quiero que la gente Juegue el juego Por eso No quiero cheque ¿Qué dice? No, no Es que llamo a la policía Algo pasó Algo pasó Para bueno Ya viste el time, ¿no? Sí, sí Una hora Es 5 minutos Y 26 segundos Estamos, estamos Bueno, sí Esto es time Esto es shishi Así que nada A todos los que Estuvieron viendo La run Esta de Delta Run Muchas gracias La verdad Yo puedo decir Que es el juego Más entretenido Que la reunión En mi vida Digo, pasar de que Perdí tiempo en general Por cosas Como por ejemplo No sé Al principio Cuando pasaron Los enfrentamientos ¿No? Que no pude esquivar ¿Qué más pasó? Que perdí Bueno, en el Punch Out Cuando vieron En el arcade Perdí un poco de tiempo Perdí un poco de tiempo Con la parte De congelados enemigos El Big Shot Fue bien en general Fue un muy Muy buen Final O sea En sí Es una run Consistente Es lo que me gusta Mucho este juego Es esto Poder Que puede dar Como digo Cuando hay que hacer Que Chris muera Es la única cosa Que me molesta Pero bueno Así Yo me fui por acá Una vez más A los que vieron Les agradezco Así que nada Chicos Nos vimos En mi caso Mañana Mañana tengo una run La meta es la X Y después tengo También un anfitrión Jado Últimas palabras Muchas gracias Por invitarme Leo Para comentar esto Y Y Wow Increíble run Por más que cosa Que no haya sido PV Pero tuvo Fue increíble Gracias Jado Ahora sí Chicos La despedimos Quédense Porque después Va a venir La run De Super Mario World 2 Yoshi Island Así que Si les interesa El juego Véanlo Y si no Véanlo Está bueno el juego Yo no puedo verlo Por 10% Pero bueno Pero bueno chicos Así Me despido De todo No sigo alargando Así Adiós Adiós